De extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse y con amor A ti, que siempre me diste lo mejor, que gracias a ti soy lo que soy Y vengo a pedirte perdón, hoy quiero volver a empezar A ti, a quien yo no quise respetar, a quien con dolor solo supe humillar Hoy vengo a pedirte perdón, hoy quiero volver a empezar Perdóname, como un loco yo vivía, no sabía lo que hacía Y hoy, me muero en esta agonía, vuelve mi amor, perdóname Aquí estoy arrepentido, necesito de tu amigo Y hoy, no tenerte es mi castigo, vuelve mi amor, perdóname Oye mami, perdóname A ti, a quien yo no quise respetar, a quien con dolor solo supe humillar Hoy vengo a pedirte perdón, hoy quiero volver a empezar Perdóname, como un loco yo vivía, no sabía lo que hacía Y hoy, me muero en esta agonía, vuelve mi amor Perdóname, aquí estoy arrepentido, necesito de tu amigo Si soy yo, no tenerte es mi castigo, vuelve mi amor Perdóname, ay perdóname Perdóname mami, tú sabes que yo tengo los crudos Y uno, güey Si soy yo, con el corazón en las manos, hoy vengo a pedirte Perdóname, como un loco yo vivía, no sabía lo que hacía Y hoy, me muero en esta agonía, vuelve mi amor Perdóname, te juro que en esta vida, eres tú mi preferida Y yo, te amaré mientras yo viva, vuelve mi amor Perdóname, ay perdóname